...que está aquí cuidando a su caballito, entonces hay que ir por el caballito, ¿no? Mare tiene su caballito ganador, que es Cachafa. Ella ni siquiera quiere ganar esto, ella está aquí porque según está apoyando para que Cachafa gane. Quizás la próxima estrategia es cortar una extremidad. Tenemos un Donday que tiene su caballito ganador, es Normandy. Y alguna vez Donday dijo que si se meten con Normandy, pues se la van a ver con él.